Y se han movido. Déjale eso, hombre. Tienen que ir a trabajar. Se ha dejado la pistola. ¿Qué? Se ha dejado la pistola y la placa. Y si le han pillado y le ando... Está tardando mucho para tres cafés. Déjale, hombre. Es nuevo. Se le habrá olvidado. No es exclusivo. Mira este jersey. Mi mujer me ha dicho que quería uno y entre que hemos tenido problemas... Es bonito, sí, pero no he tenido uno ya. Coño, pues es verdad. ¡Ey! ¿Toma? ¿Qué? ¿Han salido ya? Te has dejado la placa y la pistola. Podrían haberte pillado. No, pero eso mismo. Estaba aquí y por eso no me han pillado. Ten más cuidado. Ya sé, hombre. Suéltame. Estoy harto de niñatos incompetentes. Y yo de viejos impertinentes. Vamos, chico. Coge el arma. Están saliendo. Nosotros coged el coche y yo iré a pie. Tú, no hagas el gilipollas.